señores buenas tardes buenas tardes marketing va a iniciar las 3 en punto marketing manía y más vamos a esperar que la gente se conecte se vaya uniendo al programa que está dejando mucho de que hablar en panamá marketing manía y más vamos a escuchar vamos a ver la gente que está pues arrancando motores y está básicamente entrando entrando a mi canal a mi canal virtual al instagram live recuerden arroba y ancarlos álvarez escala bienvenido bienvenido saludos a la gente saludos a las personas que están uniendo 6 6 0 1 10 saludos saber a melania hola cómo estás melania saludos ricardo álvarez mi hermano arroba chef ricardo álvarez síganlo no se van a arrepentir arroba chef ricardo álvarez repito arroba chef ricardo álvarez saludos ahí estamos estamos en vivo ya señores a las 3 en punto entra mi invitado vamos a sacar un tema súper interesante se habla se llama marketing digital está muy de moda todo el mundo quiere estar la parte digital y qué bueno que nos enseñen a todos aquí está annie sánchez como están y sánchez saludos pero el velasco guau pro velasco bienvenido irina gómez saludos saludos a la gente que se está pegando se está uniendo se está involucrando a nuestro canal oa nuestro programa virtual porque instalan life arroba dián carlos álvarez escala saludos giselle como está allí saludo saludos saludos a mi hermanita saludos excelente señores vamos ahí vamos a tocar temas interesantes un día como hoy todos los miércoles señores recuerden 13 en punto el problema que está dando mucho de que hablar en panamá marketing manía y más aquí está julio julio lugo guau julio lugo cómo estás mi hermano luego se le quiere de gratis excelente bueno señores ya recuerden un día como vamos a tocar un tema súper interesante está de moda tema de hecho todos tenemos que estar en la parte digital un tema de que de que no es que si quiero que a lo mejor señores tenemos que reinventarnos ahora lo digital llegó para quedarse así que no estaba en la parte digital le toca estar claro así que señores encantado encantado de estar con ustedes un día como hoy miércoles 13 13 de mayo 2023 en punto mi programa virtual marketing manía y más ok excelente vamos a ver qué sucede dice ricardo álvarez felicidad hermanito excelente programa vamos con todo gracias saludos por por el velasco con el dedo excelente muy bien vamos a ver señores faltan dos minutos y ya viene mi invitado el invitado de hoy es un excelente pero excelente excelente persona que sabe mucho de la parte digital él es básicamente pues un experto en manejo de crisis en la parte de innovación él se llama álex atención ahora vamos a conocer todo lo que hace es un tipo que guau digno de admirar así que señores vamos con todo saludo a las puras osvaldo purua r alexandra ricuenca ricuenca de nuevo recuinca que creo que rica me dieron que rené quintero ese es el hombre rené quintero excelente saludos como los puras saludos saludos a tu programa excelente gracias andrés gonzález cómo estás andrés saludos vamos a empezar ya faltan dos minutos es más perdón un minuto para arrancar con marketing manía y más vamos a estar cargados de información temas digitales temas de indicadores indicadores que son importantes a la hora de medir medir todo el tema de digital a ver si al final funciona o funciona ok vamos a ver señores vamos con todos sí 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 ya me confirmaron rené quintero es el nombre enredado recuinca es rené quintero saludos rené quintero j ramos saludos vamos a ver qué sucede por acá m rodríguez mónica cómo está mónica no te tengo abandonado mónica aquí estamos solamente que estamos trabajando en muchas cosas a la vez pero aquí vamos nada más es cuestión de organizarse pero se cuidando trabajar ya me contaron que estás así que vamos con calma por eso no te ha molestado por ahí te molesto vamos a ver señores falta ya un minuto para arrancar marketing manía y más súper encantado y alegre estar con ustedes el programa ha pasado la gente me ha escrito y ancarlo la votaste fue algo muy bueno esperemos que leo hoy y todos los que vengan van a ser súper pero súper interesante vamos a aprender de eso se trata nutrirnos de conocimiento para que todos al final estemos claro porque hay súper dice estimado buenas tardes ya luigi matthew saludos señores exactamente exactamente las tres en punto las tres en punto aquí tenemos a alexis atenció súper ya está entrando nuestro invitado especial excelente vamos con alexis vamos con vamos vamos instalando vamos buscando aquí lo tenemos casi casi se está pegando el señor alex atenció se llama alexander alias alex atenció ese señor guau digno admirar ese es mi mentor creo que por ahí está llegando ya ahí está alex atenció como tú estás qué pasó maestro ya cómo está usted el maestro el maestro de estuvo parte que tú eres mi mentor la gente no sabe de eso la gente no sabe de esto pero al final hay que buscar a los mejores y señores full recomendado alex atenció es un chico que de verdad que yo dije guau este señor en qué planeta nació una pasión por la parte digital lo van a conocer y señores vamos a ver vamos a presentar a álex como dios manda de nuevo señores damos inicio a mi programa marketing manía y más todos los miércoles por instagram al life hoy y estarán arroba y a carlos álvarez escala o lo monta cada un tema súper interesante se llama el marketing digital y para eso me buscaba al experto vamos a conocer un poquito al señor álex atenció alex atenció es el ccoo de la empresa y a concept él es experto en manejo de crisis e innovación 21 años en la industria digital ya que al final tipo tiene recorrido finalista del premio nacional de innovación seleccionado del fondo emprende fue facilitador de garage digital by go cofundador de panamá libre de bullying y que fue una historia de éxito en facebook méxico por campaña de proyección social jurado internacional de adventure y por último partner de more panamá por favor todo eso acabo de decir ahí lo tienen en presencia el señor álex atenció los micrófonos son suyos como está álex dale bienvenida a la gente cómo está mi gente de verdad súper contento de estar acá en marketing manía con el con el maestro de las ventas no ya que gracias a su invitación y también hay que decir que bueno pasó por una o por una metodología para él mejorar sus redes y se han visto que está altamente activo es que el señor está compitiendo y eso es lo importante no solamente estar en las redes es decir yo estoy y tengo facebook twitter instagram sino liderar compadre eso que bueno pero señores y todo eso gracias a mi mentor ese señor que está ya me dio una full asesoría en la parte digital y verdad que mis redes y todo ha cambiado es más de hecho mis seguidores han crecido y están creciendo cada vez más señores y seguirán creciendo porque estás teniendo disciplina que bueno esa es la clave esa es la clave definitivamente disciplina yo tengo un eslogan por ahí se llama enfoque y disciplina en icae eso es listo señores vamos a arrancar en materia de lo que debemos hacer yo arranco siempre alex y ayúdame con esto en un mensaje positivo para mi comunidad dice el marketing ya no es cuestión de lo que sabes producir sino de qué historia sabes contar no lo inventé yo lo dijo zen gooding que me puedes ahí aportar sobre esto alex bueno el marketing en este momento de crisis que ya vemos que está saliendo un poquito la fase de la crisis creo que tiene una reinvención totalmente de marketing a una marketing de la virtualidad donde está conectada en tres pilares que rápidamente se los regalo a todos tus seguidores que nos siguen el e-commerce la logística y la conectividad son los pilares del éxito para que tú que estás escuchando tú que sigues allá en todos los días con cada una de sus capacitaciones sus entrenamientos tú también tengas esas nuevas habilidades que este mundo que le llamamos ahora la nueva normalidad necesitas para que tú estés ahí pero estés bien guau qué bueno mire señores acabamos de iniciar y ya nos bombardeó con tips señores apunten alexi pero alexi alex atención tres puntos cuáles fueron esos tres puntos que me quedaron súper chévere cómo son uno yo le llamo el pilar de la de la competitividad puede ser uno necesitas mover cosas que necesitamos estamos hablando en un español es mover cosas en un palabra bien técnica logística que necesitamos también recibir dinero y cómo recibimos dinero con facilidad de pago tarjeta de crédito pago en efectivo es decir tienes que ir acomodándote para poder recibir más y más dinero de otras maneras no solamente local y una ahí digo la otra frase que tú estás buscando y es esa palabra que tanto buscas ya global que después vamos a hablar de ese pedacito y la tercera yo hablamos ahorita de con el ecommerce hablamos de la logística la conectividad y que estamos haciendo en este momento estamos conectados actualmente tienes 20 señores que ya están conectados y de lo fácil que es internet que ya en cualquier en cualquier lugar y en cualquier momento estamos interactuando no solamente tú y yo sino que tenemos en 20 personas y un montón de personas que se nos va a sumar cuando este quede publicado en las redes no excelente súper señores copiado lo que dijo el señor alex y vamos a arrancar con esto alex vamos a hablar un día como hoy de marketing digital y yo creo que al final pues podemos nutrir a mi comunidad y a toda esa gente que se está uniendo de qué es y cómo funciona el marketing digital ayúdame alex si el marketing digital al final tú mismo lo sabes que decirme tú qué es la palabra marketing para ti partemos de lo tradicional que es marketing mira qué bueno gracias por hacerme la pregunta si me preguntan a mí yo como mercadólogo marketing es vender es vender la frase que al final llegó un mercadólogo y dijo sabes qué pero antes de vender a lo loco vamos a vamos a estudiar qué quiere mi consumidor qué quiere mi cliente y al final ven marketing para mí es venta y ahora mismo la parte digital es vende digitalmente estoy errado o como la cosa alex no está totalmente en lo correcto y al final agregamos el apellido digital que es toda esta comunicación en los entornos de redes sociales facebook twitter instagram ahora tiktok que empieza a entrar como un jugador nuevo y zoom que me parece que también es otro jugador que no descarto que en un momento también pueda volverse una aunque ya lo creo que lo veo de la manera es indirecta y directamente se convirtió en una red social para cumpleaños para fiestas para reconectar y no pasa en las otras redes pasó en su buenísimo claro que sí buenísimo mira lo que acaba de decir y definitivamente ahí donde están los expertos en digital ya él acaba de detectar mi amigo alex que definitivamente es un ahí está ya es una red social ya no es una simple aplicación que tú por ahí veías algo en vídeo no ya con su pueden interactuar haces todo lo que acaba de decir me encantó cumpleaños reuniones bodas lo que sea es más por ahí carácter por ejemplo por ahí escuché alex que los carnavales de panamá de 2021 van a ser en zoom wow la verdad no en este momento no descarto nada en el mundo digital todo está pasando desde negocios con drones la robótica están dando ya muy fuertemente el tema de la virtualidad el tema de estar conectado con diferentes videollamadas esa es la nueva regla de juego wow excelente vamos a seguir entonces alex dice para qué sirve el marketing digital cuál es la herramienta qué aporte nos da el marketing digital nutramos a la gente fácil primero tener presencia presencia es primero tenemos que reservar nuestros nombres para poder estar ahí que nadie nos tome nuestros nombres la segunda es comunicar y que comunicamos tenemos que crear contenido para poder comunicar la otra que queremos con lo digital queremos alcance es decir llegar a un número mayor de personas que tal vez no están llegando a nuestro público normal nuestro público interés la siguiente es el engagement muchas veces las personas se confunden con esta palabra que al final para mí es la interacción en la gente comprometida con tú o de tu contenido interactúa reacciona y empieza a compartir empieza a crear comentarios empieza a hacer parte de lo que le llaman la comunidad y en el caso de las marcas en este momento el servicio al cliente o llamado experiencia que sé que en esa parte tú eres el rey no que bueno gracias y de hecho mira estoy estudiando a fondo el tema de experiencia de cliente porque tú para actualmente saber si lo que estás haciendo bien digitalmente tienes que vivir esa experiencia que la gente le hizo clic a un post a donde te llevo te llevo a un whatsapp business te llevo a una página te llevo a un formario de captura con tus datos eso es interesante porque si no haces esa experiencia los clientes se pueden quedar con las ganas de saber mucho más de ti y al final no supieron por qué y dónde está el embudo de venta o el cuello de botella para poder resolverlo que bueno interesante una de las palabras más importantes que es la monetización porque de nada vale que tengamos todo esto que se vuelve a veces un gasto y a veces es intangible que tengamos creación de contenido exceso de contenido y la pregunta tenemos y les dejo la pregunta si ustedes están ahí los 21 que ya están conectados escriban si ya tienen un plan de monetización yo quiero que me nos respondan sí o no en los comentarios si ya cuentan con un plan de monetización y si no lo tienen vamos a ver cómo los ayudamos porque tenemos muchas herramientas se que ya tiene era mi herramientas que han sido éxito nosotros tenemos herramientas que han sido éxito y podemos ayudar de verdad queremos que tú tengas esa motivación esa luz para poder sacar tu proyecto adelante no importa si eres un emprendedor se está empezando un freelance o eres una empresa tenemos la herramienta y la cantidad de herramienta y la cantidad de años puede puede garantizarte que te vamos a hablar con credibilidad y experiencia eso es importante decírselo a todos los seguidores que bueno mira definitivamente de un maestro de mi mentor alex atención detectó clarita cómo son las cosas y habló el tema importante monetización si no sabes monetizar cómo hace que todo eso que existe en redes sociales o en el tema digital te llega a tu bolsillo no tienes una pasarela de pago vea que por ahí va el tema yo sé quién es experto en esto alex dice por ahí también cuáles son los principales indicadores en el marketing digital me gusta sí yo creo que que algo que tampoco dije es de que todos los pilares de todos los puntos que hablamos ahorita son objetivos que tú tienes que cumplir pero la siguiente pregunta es tú tienes formas en que estás midiendo esos objetivos o simplemente te dejas llevar por una tendencia de una noticia dice bueno esto es lo último y yo me tengo que apegar al último pero pero la verdad la pregunta es que necesito que te haga si tienes un plan para medir esos objetivos esos objetivos con indicadores con métricas y lo último diría yo es si eso es esas métricas tienen una propuesta para crecer esas acciones y que se vea mucho mejor el resultado es una buena una buena pregunta en este momento si y nuevamente escriba en los comentarios cuentan o no con indicadores para poder detectar si su negocio está creciendo sí o no queremos ver los que escriban ahí que bueno mira interesante y vamos a también sonar un poquito cuando hablamos de indicadores no es más que los key performance indicator indicadores clave de desempeño lo que hablaba el señor alex y sencillamente en la parte digital se toca un tema de roy que es el retorno a la inversión ya se lo sabemos en finanzas se habla un tema de cpa cpa es el costo de adquisición el ctr que es básicamente la tasa de clic mira qué interesante en digital miren cuánto la gente cuántas veces la gente le dio clic a algo y ahí puedes tener obviamente pues una toma de decisiones una estrategia una táctica de venta para saber si al final ese post que te paste o que subiste a la red está dando resultados cierto sí y hay otra cosa por ejemplo en el caso de los vídeos para temas de audio o temas de vídeos de youtube hay un dato súper importante que si tienen dónde apuntar tal vez es la última vez que lo diga es la retención de la retención de audiencia cuando tú estás en youtube mucha gente quiero ser youtube quiero ser youtuber hay muchos hay muchos datos importantes uno la suscripción dos la previsualización de los artes para que cuando alguien esté navegando diga oh quiero entrar la otra es las palabras las palabras claves y algo muy importante a veces creamos los vídeos pensando en nosotros pero la realidad del internet te dice que tenemos que pensar en la gente las personas los usuarios que son los que nos están viendo y los que están buscando palabras y cuando esos usuarios entran nuestros vídeos ellos tienen digamos una estadística que te dice la retención de audiencias en qué momento del vídeo ellos se mantienen mucho más viendo en qué punto porque ese punto fue más emocionalmente para ellos recordemos cuando comunicamos conocemos marketing no le estamos hablando allá yo no estoy hablando allá no estoy hablando a quien está un hombre que esté un hombre que está ahí el nombre de alguna persona irina no estoy hablando irina en el marketing le estoy hablando de emociones de irina y seguro se vieron la película de pixar que no no que seguro te va a ayudar mucho y los que puedan verse en este momento es una buena película como es y las emociones recuérdame ya en cómo se llama intensamente creo que se llama sí 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 recomendada si quieres entender un poco las malas emociones acuérdate tienes que entender las emociones del consumidor no tienes que entender a juan tienes que entender las emociones de juan y la comunicación realmente en el área digital no son por palabras ya ya evolucionamos partimos de las palabras después cortamos las palabras pasamos a los emojis y ahora que tenemos los stickers que yo sé que tú eres muy experto en los stickers porque tú ya muchas gracias y tu propia frase en stickers no así es así es a que irina nos pide que le mandemos un saludo hola irina y gracias por estar conectada a este live hoy de marketing manía eso marketing manía y más definitivamente a mí me causó pues emoción cuando el señor álex me dice ya carlos tú eres el rey de los stickers y te están pagando por los stickers porque he sacado para todo buenos días chévere feliz navidad lo que sea tengo stickers de todo y efectivamente esa es una marca me decía está bueno es que bueno que lo personalices pero pero suave porque también son demasiado pero porque tengas un orden y una disciplina lo que me dijo al principio exacto más que la disciplina es tienes un ritmo para hacer las cosas la estrategia es que va a cumplir esos objetivos poco a poco porque yo puedo decir ok tengo los stickers por decir para mandárselo a las personas y empiezo a mandarlo la pregunta es tienes una estrategia realmente o tienes los stickers tienes uno tienes los stickers nada más entonces necesitas que la estrategia para poder decir bueno yo lo voy a mandar el lunes el martes lo voy a mandar a las 3 de la tarde a las 4 tú vas definiendo en qué momento tú disparas la estrategia que bueno mira qué interesante me decía álex y obviamente cuando yo hice mi estrategia para que todo el mundo tuviera mi programa marketing manía y más decía yo hey álex voy a arrancar mi campaña a las 12 de la noche del domingo la otra 12 de la noche del marzo como dice álex hay una estrategia y señores para estar claro una estrategia es un plan un plan a seguir para llegar a un objetivo que si no tienes una estrategia clara que vas a hacer después 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 como dice perder imagen la parte digital cierto álex total y lo que vas a hacer es un gasto realmente porque no hemos hablado de la parte financiera del marketing digital estamos hablando hace hagamos mucho contenido hagamos vídeos hagamos fotos hagamos todo eso yo te voy a preguntar ya es una inversión algunas veces o se vuelve un gasto porque si no tienes la estrategia y no está alineada tus objetivos déjame decirte de verdad que se vuelve un gasto diario porque estás produciendo sin obtener un resultado entonces cuál es el nuevo marketing el nuevo marketing te lleva a que los objetivos realmente tiene que tener un cumplimiento de esa meta no simplemente decir ok voy a hacer esto y tengo seguidores perfecto yo te voy a preguntar cuánto estás vendiendo cuánto cerraste cuántos prospectos tiene y seguro van a ver muchas herramientas de modelo monetización que ya te va también te va a regalar hoy como secretos excelente mira a mí me encanta álex porque también te habla de la parte cuantitativa no solamente mira tengo cantidad de una comunidad enorme 10.000 personas sí pero de esas 10.000 quién te compró quién hizo interacción contigo tema que al final es cuantificar las cosas porque si no no tiene un objetivo claro y eso me encantó y alex me queda la duda se habla mucho de inteligencia artificial en el tema de marketing digital entra la parte de inteligencia artificial por favor sí más que la inteligencia artificial yo vamos a separar las redes sociales una cosa que también tiene inteligencia artificial pero la tecnología de este momento te abre un compás grandísimo de cosas nuevas estamos hablando de temas de robots autónomos para servirse al cliente que ya se están dando en brasil en san francisco california y están desarrollándonos mucho desde latinoamérica también tenemos el tema de por ejemplo la inteligencia artificial cierto todas estas plataformas como si alexa que ya entienden con un aprendizaje desde tu conocimiento lo replican y ya saben cómo responder la inteligencia artificial el tema de los drones que también se está empezando ahora a coordinar con el tema logístico de aplicaciones ya lo estamos viendo que pronto se va a ver ese tema de que vas a poder tener drones por mensajería inclusive hasta pedidos de helicópteros por mensajería y en el caso de turismo lo que estamos viendo en el área de boquete ya se promociona el tema de turismo con omnipresencia que es por telecom por teleconferencia para promocionar agro fincas para el mercado europeo específicamente francia wow definitivamente señores el que no se montó en la línea o en el tren de lo digital se quedó cierto alex se quedó correcto se montó bien alex aquí se habla un poquito el tema de qué son las conversiones y el marketing digital a ver si de repente nutrimos a mi comunidad o a mi gente que está con nosotros las que las conversiones que es el tema las conversiones al final es que obtienes se habla un poquito del alcance tú lo haces un momento de que hay un alcance orgánico que es como el natural y uno que al final uno puede comprar eso es cierto sí total al final todo el tema de conversiones en la fase de monetización ya tú llamaste la atención ya alguien te vio ok pero eso no es suficiente porque tú estás compitiendo tú estás compitiendo conmigo ahorita ya aunque no parezca yo compito contigo el que nos ve tal vez compite contigo pero ahora somos multi competidores en multi escenarios entonces nuestra estrategia monetización más la estrategia de experiencia la estrategia de virtualidad tiene que ser uno solo ahora para poder liderar no podemos pensar solamente en la monetización ah bueno voy a hacer esto para llevar una compra no porque los clientes los consumidores son muy exigentes si antes te pedían 100% ahora te exigen pedían versus exigir un 500% si no llega un pedido si la comida llegó tarde si realmente no la atendió el ser humano tan rápido como esperaba es decir tenemos una exigencia mucho mayor hasta un nivel que los chatbots hasta los robots van a ser parte de esta experiencia completa guau mira ayer yo escuchaba o perdón leía porque también obviamente el tema de leer o escuchar algunos libros más bien lo escucho en la parte de audio porque es hasta más fácil a la gente que no le gusta leer escúchalo entonces yo estaba por ahí escuchando un artículo que me encantó dice que la gente ahora que está en zoom en plataformas en todo el tema de teletrabajo dice que se como ya se comprobó científicamente hoy que pero tan rápido que la gente se cansa más en una videoconferencia que cuando tuviste alguna conferencia personalmente qué opinas tú de esto alex bueno tengo muchos datos interesantes sobre esto estaba recabando mucha información exclusivamente para los que están en marketing manía hoy y algo interesante que está pasando es uno descontrol total con las videoconferencias no hay un orden hay un caos totalmente que está pasando la gente se está estresando total muchísimo lo segundo que hay un dato que me dijeron que no tiene que ver con las teleconferencias las videollamadas las videoconferencias pero se suma todo lo que está pasando es me comentaron por ahí me dijeron un chisme una un cómo sea un una una mini un mini comentario no es tanto así que el índice de personas con pesadillas en este momento ha crecido señores qué te parece ese dato por qué porque han cambiado las horas estamos cambiando en el estamos cambiando nuestra forma de comer nuestro nuestro entorno de física el sistema cambia hay presencia se suma también con las videoconferencias no necesito no se suma hace hace poco estuve hablando con alguien de la diplomacia y me decía yo tengo conferencias a las seis y esto me toca una a las siete con un horario de las tres de la mañana a otro país entonces no pusimos reglas del juego para hacer videoconferencias todo el mundo está hablando de teletrabajo pero pero no saben que eso va a tener una consecuencia psicológica a nivel a nivel de calidad de vida que ya entendiendo comprendiendo los errores hay que empezar a hacer los ajustes de acuerdo mira y ahora que dices eso me trae a colación de que también en estos momentos quienes están facturando los negocios que facturan en estos momentos de crisis son los psicólogos porque hay gente con demasiadas emociones encontradas que oye pero como la cosa a mí nadie me enseñó que que los teletrabajo a qué hora me acuesto cuáles son las teleconferencias entonces al final los psicólogos en estos momentos no siquiera están facturando que da miedo y no dudo tampoco que los coach los terapistas en este momento hay situaciones muy complejas para no solamente hablando del estrés vamos a agregar un tema un tema también que tengo información el índice de temas de depresión se ha disparado el tema de de estar mucho tiempo en las redes sociales también ha crecido el tema de el grooming o el acoso de menores a través de redes sociales está muy activo las plataformas sociales ya están pendientes de lo que está pasando y he tenido tenido llamadas por el tema que trabajé un tiempo con el tema de prevención de ciberbullying para niños ahora trabajando campañas para mitigar el tema de los fake news porque los fake news son mentiras que te manipulan y pueden calibrar una toma de decisión de una persona que puede ser buena o puede ser altamente violenta por un tema financiero por un tema psicológico y he tenido casos de personas con que he hablado que ya me han dicho una persona intentó que no vamos a decir la palabra para no hacerle publicidad esa palabra por alta depresión por temas financieros y obviamente no tenía no te tuvo gracias a dios una persona que le escuchó para poder tomar no tomar una decisión tal vez que no era la que queremos escuchar como una noticia guau qué interesante y de verdad que definitivamente como dice alex nadie nos dijo cómo era esto tuvo que aprender como que dice a golpe o a la ligera pero qué bueno que al final lo que dice al principio disciplina planifiquemos las cosas llevemos una un horario semanal diario hasta hasta más bien yo sé que alex ya tiene su su calendario hasta diciembre es un tipo organizado disciplinado acá dice en sí rafa apa estás vendiendo pan para las por las redes dice no sé qué bueno son gente que al final va a poner comentarios de otro lado ok ok mándale saludos dice que bueno está también vi que ya luis matos se conectó un gran saludo gran amigo sí y también si va un gran saludo también conozco su carrera radial y su carrera de marketing es muy respetable como colegas en su trayectoria también ok alex nada más para la última y para terminar dice en lo mismo marketing digital que marketing online pero repito es lo mismo decir marketing digital que marketing online para un tema de términos de digamos de trendy la gente usa ambos pero para mí es la misma cosa sí lo que sí separó y lo decidí separar hace poco es que también por ejemplo muchas muchas personas hablan de que por ejemplo mi línea es digital yo hablo de temas digitales claro puedo tener conocimiento tecnológico pero mi expertise es digital mi expertise el manejo de crisis en el caso por ejemplo de alex neumann su expertise es la tecnología entonces a veces usamos términos que pensamos que por decir bueno él es tecnológico y él te va a arreglar el celular enseguida o sea no hago eso yo lo que te hago es ayudar a tu negocio igual lo que lo hace ya y te vamos a ayudar bastante bien o sea y te vamos a ayudar porque yo comprendo tu crisis esa es mi especialidad y sabemos comprender la situación casualmente hoy estaba hablando con una de mis coach en méxico porque después te la voy a la voy a recomendar y estamos hablando del tema de residencia que es una palabra que empieza a tomar mucho más fuerza en este en este momento la residencia habla mucho de la palabra ver si versatilidad habla mucho de la de la flexibilidad ahora con retomando el tema de lo que es el marketing el marketing de ahora es el marketing yo le yo creo que evolucionó y más que llamarle online digital oye yo le llamo el marketing virtual esa es la palabra que yo le busco porque lo que estamos viviendo es un marketing virtual no no lo siento como un marketing el marketing online para mí es algo que ya aprendimos hace mucho tiempo es como cuando vas al kinder el abc y un hasta mi sobrino hace marketing o sea no me no ya perdimos hasta una poco un poco línea de qué es el marketing el marketing del reto yo creo que el marketing de ahora el difícil es cómo haces la virtualidad la experiencia la logística la conectividad y el comercio electrónico o llamémosle el mobile commerce como lo dicen en españa buenísimo mira además para que al final nuestro tío google nos regaló la definición dice el marketing digital digital habla solamente de todo el tema de medios digitales y el marketing online habla del uso de internet esto al final como tiene razón es lo mismo pero llamémosle ahora con todo esto es el marketing virtual me encantó esa sí a todo el mundo le escucha la palabra en este momento más que digital yo creo que escucho la palabra virtual me encantó dice acá el marketing de ahora es de mucha gente vendiendo de todo a través de las redes para ganar algo de dinero es totalmente cierto y es por el entorno que se está dando por presión y porque no tienen que vender y la comida la salud y algunos otros temas son la prioridad para el consumidor en este momento porque inclusive la educación en este momento se ha vuelto gratuita en muchas formas así que el que está haciendo educación compiten mucho más fuerte con todo lo que está en el mercado también más dime a mí yo ahora a las seis de la tarde tengo mi maestría virtual a las seis de la tarde con mi gente de la latina ya me están esperando y yo tengo a gente también que entró pero tengo la parte de educación no para esto sigue y como dice tú la parte de educación continúa y está más fuerte con todos estos momentos y seguro te está reinventando estoy seguro todos los días escuchando a las personas viendo las fórmulas cómo mejorar procesos estás haciendo el tema de las videoconferencias pero hay un momento donde dices ok ya aprendí ya vi cómo es esto tengo que recalcular y mejorar este proceso porque si no te vas a quedar sin oxígeno si lo haces muy frecuentemente inclusive me decía hoy oí una campaña que decía todo el mundo está haciendo y me parece que está bien pero yo creo que está bien pero yo creo que la estrategia es como este que estamos haciendo el marketing manía de dos líderes del marketing panameño y latinoamericanos porque reconocido internacionalmente con orgullo de panamá para afuera para esta experiencia al mundo es que nosotros sabemos que está pasando y podemos ayudarte también a que lo entiendas que bueno excelente oye por ahí te está reclamando dice que nada más responde los mensajes de ese y rafa que pasó con los demás quien más quien más dijo eso dice por ahí creo que fue la persona que dice que nada más nada más responde lo ese y a rafa no está bien no está pasando ninguna ninguna payola en este momento se acaba de conectar también julio logo un profesional también del marketing que sé que también está emprendiendo y gracias por estar conectado junto hoy a marketing manía que bueno mira alex para acabar y para finalizar definitivamente vamos a darle porque ya no fue el tiempo mira 3 y 28 vamos a darle de repente a la gente pues un último mensaje en la parte de marketing digital que tú le recomiendas a las personas si al final se te toca meterte en este tema en esta teoría edúcate busca la facilidad de buscar expertos como tú a mí en parte la parte de venta un último mensaje alex por favor bueno en este momento más que hablar de marketing digital como estamos hablando que al final sea es mi área voy a hablar un poquito de emprendimiento no creo que el tema emprendimiento tienes que estar claro en dos cosas uno que si vas a hacer emprendimiento a veces queremos innovar inmediatamente voy a crear una innovación innovación significa inversión tienes inversión a la pregunta quieres invertir mucho dinero sabes calcular un poquito el retorno yo creo que tienes que analizar si realmente necesitas un proceso si necesitas un proceso nuevo o necesitas realmente una innovación entonces si ya tú decides qué hacer es más fácil para tu marketing digital pero si todavía estás confundido de cuál si estás haciendo un proceso de innovación no tienes claro te va a costar no solamente recursos dinero tiempo te va a desgatar así que te invito a que esa parte la definas y aparte estamos en una situación donde tener un plan estructurado no creo que es una buena idea piensa en un plan de acción rápida que permita probar a eso le llaman prototipo rápido pruebes con el consumidor retroalimentación calibras mejoras relanzas y verificas porcentaje de ganancias por cierta de pérdida para poder seguir haciendo lo que estás haciendo este momento donde los miedos no existen ya se rompieron los estos días con este tema de lo que se está dando y es la gran oportunidad sin lo que yo ya también aquí ya como profesional estuve en este momento la gran oportunidad tuya es para ser global y dar también representar una marca país y va a ser tu momento también pronto y antes también de irme te voy a retar a que a los seguidores de los 18 que me están siguiendo que le hacemos una una promoción para que se atiendan con nosotros y poder darles contigo no sé tú yo te dejo a ti en la la lanzamiento de ese reto para ver todo eso y esos 20 personas que se sumaron ya y los que se van a sumar aprovechen esta gran promoción tu reta que bueno alex mira casualmente me robaste la idea sin hablar yo siempre doy un premio en mi programa marketing y más y hoy casualmente son 30 minutos pero ya que ahí se metió alex vamos a hacer 45 minutos asesor en marketing digital y en ventas a la persona que escriba ya yo quiero el plan así la persona que escriba yo quiero el plan en estos momentos se ganan 45 minutos gratis de asesoría en la parte digital y en la parte de ventas así que señores todos los meses vamos a tener un premio es en el premio de hoy ya alex me robó el mandado pero definitivamente es más y te voy a dar un reto más los que lo hagan pero les voy a poner tiempo para hacerlo más interesante los primeros que los primeros tres que lo hagan porque esto es la para quien siente que realmente se lo merece yo quiero que sea para la gente que realmente se lo merece y lo quiera aprovechar son que ahora tienes allá son las 3 3 y 31 a las 3 y 32 los primeros 3 3 que respondan van a tener lo que acabas de decir como promoción y los que también escriban adicionales los que no estén entre los tres yo les voy a mandar el link personal de mi audiolibro motivacional mereces más para que se motiven todos los días a las 6 de la mañana y vayan con fuerza a emprender sus proyectos listo ya me encantó mira para cerrar los ganadores son auria corcio pero ahora corcio irina y alba porfa escuchenme auria corcio irina y alba me escriben después en arroba y an carlos albares escala y con mucho gusto tienen su plan free de parte de ustedes y de parte de ese colega que yo admiro mucho mi mentor alex atencio y este servidor me faltó un dato importante nunca de mis redes sociales que estamos hablando de marketing en lo principal por favor para que también me sigan ya sé que siguen allá pero un poco de comunidad acá siempre son bienvenidos mi cuenta instagram alex underscore atencio pa alex rayita abajo underscore underscore atencio pa y los que me escriban al whatsapp 6 1 29 31 50 6 1 29 31 50 ya mismo les comparto el link de mi audiolibro para que se motiven desde ya y porque ustedes merecen más hasta me ponen yo quiero el audiolibro que les parece eso eso wow señores aprovechen a alec atencio se puso regalón él usualmente no da nada gratis porque el tipo como sabe tanto oye aquí está pero mira se puso regalón gracias a marketing manía y más y alex de verdad un placer que no sea la última definitivamente gracias por estar con nosotros y señores hasta luego hasta pronto nos vemos el próximo miércoles saludos chao chao